Hola, un gusto saludarles. Les tengo el día de hoy una excelente noticia. En Prodecon, brindarte un servicio de calidad, ágil y profesional son nuestra mayor prioridad. Por eso, estamos haciendo grandes cambios para darte un mejor servicio. Nos complace en anunciar el lanzamiento del sistema electrónico de recepción de servicios CERCE, que reemplazará a la plataforma CERAC. A partir del 1 de septiembre de 2024, CERCE ya estará disponible en nuestro sitio web. Con CERCE podrás realizar tus trámites de manera rápida, fácil y gratuita, ya sea para solicitar acuerdos conclusivos o quejas y reclamaciones. CERCE será tu aliado digital. Optimiza tus trámites y ahorra tiempo con CERCE. Recuerda, por ti estamos aquí. Por tu confianza seguiremos trabajando para proteger tus derechos tributarios. Te invitamos a conocer CERCE.